El Estado puede generarle confianza a sus ciudadanos. ¿Y cómo puede generar confianza a sus ciudadanos? Brindando herramientas a estos con los cuales puedan participar en este término de participación ciudadana y poderse convertir realmente en lo que denominamos ciudadano digital. Y este tipo de eventos son los que facilitan que por medio de todas las ponencias que han pasado en el día nos demos cuenta de qué se está haciendo en el mundo y poderlo aplicar a la ciudad. No solo para la ciudad sino para los grupos de investigación y para otras entidades que quieran fomentar y dar aplicaciones para convertir las ciudades en lo que aquí queremos convertirlas que son ciudades inteligentes. Algo muy importante es que para lograr esto hay que romper unos paradigmas y darnos cuenta que hay que hacer unos cambios importantes. No solo en cómo nos comportamos ciudadanos sino en cómo nos vemos como ciudadanos y cómo el Estado nos ve como ciudadanos. Entonces cambiar esos paradigmas es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!